Hola familia de Chincha, les saluda Manuel Espinosa de Rojo y estamos bien contentos que vamos a visitar su ciudad por primera vez, así que acompáñenos ahí, va a ser un especial y Dios se va a mover, Dios los bendiga a todos. Que vives en mí y que gustar así, entregando mi vida.